bloqueado uno por ahí obviamente ¡uh! chaval ¡uh! chaval ese hombre que hubiese muerto hubiese muerto pero bastante fácil no hay nadie por aquí tiene una pen ahí por si acaso mata a alguien vale, tiene nadie con la espada un poco vale, fico con la CPU chavales, vale me he puesto la CPU porque bueno me está yendo bien de momento y por si me va bien ¿para qué cambiarlo, no? siempre ese es el dicho chavales si va bien no cambiarlo nunca eso es así están yendo para C están yendo para C ¡ay! se acaba de tirar se acaba de tirar para C mi compañero lo mata ¿sí que hubo? no ah, que le acabo de matar el metro, tío ¡uh! mierda no me esperaba este bien, bien, bien vale, vale, vale ok creo que va a ir otra vez para C efectivamente y casi quería ostia que de gente chaval que de auténticamente gente tío me hubieses hartado bueno, a ver tampoco te creas me cojo el snake ¿sabes? oye, tú ¿en serio? impacto pues nada perfecto 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 se va a meter por aquí aquí sí ostia atrás, tío ¿en serio? vale, vale, vale hay que saberlo hay que saberlo vale, hopa ¡eh! ostia, ya había uno pensaba que iba a morir vale, tiene máquina de muerte enemiga, ¿eh? la CPU mola pues la verdad que tú sabes, tío tampoco mola tanto la CPU pero oye, que bueno menos de una piedra me gustan más las balas blindadas para que te maten de un tiro la verdad si atraviesa la pared o algo de eso, ¿vale? que es mucho mejor me he cagado usted con la pistola, tío obviamente iba con la pistola porque había muchas personas ahí tira con bueno vale otro más otro más otro y me voy y me voy cagando leche mame, chaval madre mía lo que acabo de hacer yo ahí por favor porfita muévete, chaval te iba a matar estaba claro estaba clarísimo que te iba a matar madre mía aquí sacándome las rachas ¿es búho? por favor me voy por aquí vale me voy otra vez me voy para adentro nadie por allí perdemos bravo nuestra cara, tío nos están cogiendo en nuestra cara, chaval pues nada buena oh, que dices tío que falso ha sido eso chaval que falso ha sido eso buah, tío había más gente ahí merdita sea merdita sea, tío vale, vale oye me ha encantado esta rachita que me acabo de sacar uy vale perfecto ya no hay torreta uuuh chaval que buena que buena tío si, si me gusta si me gusta los enemigos son un poco buenos también hay que decirlo menos ese uf por favor por favor la que te acabas de llevar compañero crack matodón de fiera que hay un obreo ¿no? ah no pues nada 23-9 chavales 23-9 que vamos increíble vamos muy bien me ha faltado esto para sacarme lo que viene siendo el ataque del helicóptero perdón pero bueno no pasa nada no pasa nada chavales vamos bien me esperaba que iba a ser una partida de mierda esta pero por lo que veo está siendo bastante buena vamos a ver la segunda parte obviamente vale eso también hay que tenerlo en cuenta y por la segunda parte pero a ver tampoco estoy yendo muy a saco en esta partida porque estoy viendo que esta gente está jugando de siempre a largas distancias vale y por eso estoy jugando así vale es por eso simplemente es por eso vamos a ver donde está la peña ahí viene uno ahí viene otro muy bien aquí no veo a nadie no vamos subiendo por aquí en serio vale bueno te ha faltado te ha faltado un poco matarlo pero bueno te ha costado un montón matarlo pero bueno no está nada mal no está nada mal por atrás por la espaldita aquí ni nadie impacto ve tú no llega a tener la mierda esa y lo llega a matar vale hay ni nadie buena esa UV buena esa UV me ha encantado te quiero el del UV hay uno te acabo de dar tío que me estás contando que me estás contando quítate del medio tío pero te quieres quitar del medio compañero con el puto drone ese de mierda que dices tío me ha faltado nada para bajar un poquito la mira y reventarle vale vamos a ir a por ellos voy a por ellos nadie por aquí wow chaval como puedo fallar eso tío como puedo fallar eso están la gente donde están la gente tío es que no las veo están allí tío oh vale otro más está muerto creo que sí 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 la han matado la han matado pero bastante muerto vamos que hay uno creo ¿dónde está tío? porque es que no lo veo no pues no sé tío no sé no sé dónde coño se han ido se están yendo otra vez de la partida tío a mí no me toquen los cojones macho a mí no me toquen los cojones es que aunque después mate con un tiro en la mira eso eso por ejemplo no me cuenta tampoco ¿por qué? porque lo ha matado un tiro le pega un tiro pero no ha muerto a mí a mí esto entonces no me cuenta chavales para las estadísticas así que lo que hago es matarlo con la pistola bueno tú ¿serio? tío el pavo no ha muerto no le da ningún tiro es acojonante que lástima tío sabía en dónde estaba sabía en qué momento estaba yo de ahí vale están jugando un poquito ahora un poquito más como pausados estos enemigos yo también estoy buah tío en serio a ver ha ido a saco ha ido a saco pero a saco pa' vale muerto mete la bala no puta ligera tío que asco de gente con la ligera macho de verdad eh es flipante tío vale hay una torreta no me importa no me importa ven el 29 estaba mirando hasta el marcador y todo y lo ha matado era un poquillo malo si asómate asómate cara que lento soy algunas veces tío con el sniper chaval algunas veces algunas veces soy un poco lento pero un poco nada más aquí ni nadie va a venir por aquí buah en serio tío me viene otra vez el cabrón por detrás bueno por detrás no por delante coño opa pues nada se acaban de sacar el vsat 31-20 bueno por lo menos llegan los objetivos de bajas que es lo que quería otra cosa es que después ya pues nada uy vamos estoy consiguiendo por el tema de las de la pistola vamos porque creo que con el sniper he matado muy poca gente con el sniper he matado muy muy poca gente tío pero es que la peña no vea como me cerdea tío porque y también es que me ha hecho más impacto que el vuelvo en serio como no lo ha dado esa que me estás container ay que dices vale muerte me vale con eso encima me dan lo ay había otro más ahí tío que lástima coño bueno se me va la arma se me va oh ronda empate tío empate chaval que buena hostia tío tened en cuenta chavales que tampoco soy tan bueno jugando con el sniper lo que pasa que también hay gente muy buena por ejemplo se ha hecho 43 baja porque también va con el B7 con el carache y todo pero madre mía chavales bueno no está nada mal sinceramente 32-24 bueno me esperaba peor cosas sinceramente porque como estaban jugando esta gente me esperaba muchísimo peor la partida pero bueno ha ido muy bien chavales en general así que vamos a ver las estadísticas del franco chicos y bueno pues finalizamos la partidita de hoy ¿no chavales? finalizamos la partidita de hoy el vídeo de hoy por supuestísimo tenemos balas blindadas ¿vale? que se las vamos a poner ya de ya le vamos a quitar esto y le vamos a poner cargador rápido ¿vale? esto es lo que siempre le pongo y nos han dado el camuflaje de chocolate chavales luego tenemos 75 tiros justo ¿eh? vale nos quedan pues 25 ¿vale? 25 tiros para llegar a tigre azul luego esto luego esto ¿vale? aquí son los de un tiro bata tenemos que conseguir 250 tiros ¿vale? para matar para conseguir todos los camuflajes estos de un tiro y ya luego supongo que son los temas de conseguir sin ventaja sin nada de eso ¿vale? así que bueno chicos espero que os haya gustado que votéis el vídeo comentadme lo que os ha parecido y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo adiós chavales